Las principales ventajas que proporciona viajar a la montaña son sus paisajes. El paisaje que se disfruta cuando se va a la montaña es único y precioso, completamente lleno de árboles, flores, animales, entre otros. A esto se le suma el aire puro. En la montaña se puede respirar aire totalmente puro que favorece nuestro aparato respiratorio. Además se puede hacer deporte, practicar numerosos deportes en la montaña de mayor o menor dificultad dependiendo de las características de cada uno. Es bueno visitar la montaña por nuestra salud. Se pueden dar bonitos paseos visitando pueblos de montaña y mejorar nuestra salud personal. Entre las principales desventajas que existen al viajar a la montaña se encuentra el acceso. El acceso a muchos lugares de la montaña puede llegar a ser complicado y muchos de ellos solo son accesibles si vamos caminando. La temperatura. Debemos de llevar ropa de abrigo porque en la montaña puede existir una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. El aislamiento. La sensación de aislamiento que puede llegar a ser una ventaja para muchas personas. Para otras que necesitan estar comunicadas y estar en contacto con mucha gente puede llegar a ser una desventaja. El extravío. Es muy importante conocer o llevar un mapa de la zona que vamos a visitar ya que si no lo hacemos podemos perdernos en la montaña y alejarnos del camino adecuado.